Música Vamos por una hierbita que hay hasta el fondo Ah, también puedo abrir aquí, sí, cierto, sí, cierto Bueno, vamos a entrar a ver qué hay Espero que no haya algún zombie Ah, miren, de hecho aquí hay una planta Bueno, ¿saben qué? A la goma Uy, lo traigo No, mejor sí vamos al baúl, porque si no La vamos a liar Nos vamos a complicar la existencia, pobre Jean Ah, miren, ya dejó algo ahí, Wesker Ya está el cartel Dejé algunas balas en el cuarto de la derecha Siéntanse libres de usarlas Si se ven envueltos en peligro, Barry Ah, fue Barry Yo pensé que había sido el Wesker Bueno, vamos a curarte, Jill Vamos a dejar esto ya Este también Esto y nada más vamos a agarrar las de... Fuego, las Napalm Y listo Vamos a grabar Voy a sobreescribir este de Chris Vale, 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 vale Vamos a curarnos, chicos Voy a dejar esto En lo mientras voy a dejar también esto Lanza granadas con sus granadas Aquí está Hierbita Y me voy a llevar... No, nada Porque ya me acordé que allá arriba hay hierbas Y también, también, también Hay una hierba roja ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos primero acá ¿No hay zombie? No, no hay zombie Vamos a recoger la hierba verde Que está aquí En esta puerta Dentro de esta puerta O son dos, creo Ahora qué onda El heladero Vámonos De regreso No saben qué están diciendo No sé si alcancen a oír ustedes, chicos Pero quién sabe qué están gritando Pasó así como que una Una camionetita gritando algo Pero pues no Yo estoy más centrado acá Yo no escuché nada Vamos acá Así, directo Jill Barry, I didn't mean to get you that excited Right Anyway, you should read this What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural You have a way with understatements Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part And somebody didn't want anyone to see it Let's continue our investigation Bueno, una vez que vimos el video Procedemos, chicos A hacer exactamente lo mismo que hicimos con Chris Cuando llegamos aquí No El anzuelo Y el señuelo Combinar Para crear el señuelo Entonces Aquí vamos a poner el señuelo El espécimen de abeja Aquí Presionamos el botón Y voilà Si me alcanzo a picar ¿O qué onda? A ver Porque si me envenenó Para encontrarme Aunque creo que No, voy bien Voy bien Porque Para Encontrarme Algo Para curarme el veneno Creo que es Abajo Del otro lado De la mansión Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Espero que no sea un spray Que lo es un spray ¡Oh, demonios! Bueno, vamos a recoger No, tinta no Este No había por aquí una No, no hay Bueno, la hierba de acá Si me la llevo Y listo Ahora si Podemos ir de nuevo A conseguir Las demás máscaras Tenemos una Allí enseguida Chicos Nada más que ya No tengo espacio Tendré que ir Al Baúl Y eso que Fíjense que Jill trae más espacios Y aún así pues Estamos Sufriendo tantito De espacios ¿Qué? Recorriendo el carro De sonido Que no sé qué Quién sabe qué dicen Tres pesos No sé qué Vamos a dejar este Vamos a poner El spray De este lado Este Por este Vamos a combinar Esta Para hacer Hierba de tres Ahí Ahí está Combinado de hierba de tres Y Ahora si Podemos ir Por la Máscara De hecho Podemos ir Hasta por dos Máscaras Pero vamos Primero Por la de arriba Y Una vez que Tengamos Esa Podemos ir Acá abajo Para conseguir La tercera Y de esa manera Vamos a dejar Las tres Vale Aquí Recuerden que es aquí Y hay que poner Las Estatuas Creo que Es esta Creo que Después es esta Y así Sí Perfecto Todavía me acuerdo Presionamos El botón Vamos a agarrar La caja Y él se ve muy chistosa Con sus botitas Color café De hecho Hasta en el tres En Resident Evil 3 Se ve chistosa Con sus botitas Color café Ahí está La máscara Sin nada Entonces Vamos Acá Abajo Vamos a regresar Aquí abajo Para agarrar La tercera Máscara Y sirve Que vamos A dejar Las tres Máscaras De una vez A la tumba Tumba Catacumba Nada más Pasamos Al baúl A agarrar La máscara Que tenemos Allí Está Medio loco El tiempo Chicos Estaba nublado Hace rato Y ya salió El sol Está Medio loco El tiempo Quién sabe Qué le pasa Y listo Dos máscaras Vamos por la tercera Tercer máscara No recuerdas Si con Jill Está ese problema Del picaporte Si Si está El problema Del picaporte Pasar de todas formas Si Pasar de todas formas Bueno no me importa Estaba tratando De escuchar Si estaba Forest Allí Pero no Creo que no Entonces Este Es naranja Los otros dos son De este lado Verde Púrpura Ahí está A ver Este que dice Una corona Corona verde Si Desde aquí Lo estoy viendo Este que es Neckless Collar Morado Si Y este Brazalete Naranja Si Ahí está Les decía Cuando llegué aquí Con Chris Que lástima Que no encontré Otra de las De las llavecitas Porque de ser así Pues podía irme Directo Aquí al Al cementerio Y es a través De esta puerta Chicos Usamos La ganzúa Les digo Como Jill ya trae Ganzúa Puede acceder A cualquier Puerta Uy Un brazo Tampoco Que si me ataca Me come Choque Ah no Perfecto Ahora vamos a agarrar Las balas Que están acá Porque Si las voy a necesitar Ahora Donde está El otro zombie Ya lo vi Pero no Apunta Ahí está Desgraciado Se trago Se trago Bastantes balas Nada más Me quedan Seis balas No No le hace Total Al fin y al cabo Esos ni se levantan Ni nada Y como Jill No traía cuchillo Desde el principio De hecho Creo con ustedes Chicos Así en normal Si va a traer Este Cuchillo Este que La que no tiene ojos Esta 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 la de Sin nada Sin boca Sin nada Líquido entre sangre Miado Sudor ¿Esto qué es? Invoca Perfecto Aquí va Ya nada más Me hace falta Este La de nariz La de la nariz Que está con Con Jaun Bueno Podemos A ver Tenemos esta llave Tenemos que ir Para acá Chicos De regreso Aquí a este cuarto De los cuervos ¿Para qué? Para ir por Richard Y de hecho Con Richard Vamos a poder Obtener Su Escopeta Que es una Escopeta De asalto Les digo Con Gilles Pero Facilísimo El El Juego Fíjense Allí Le Van a dar Dos Escopetas Mientras Que con Chris Nada más Fue una Entonces Vamos A Encontrarnos Fíjense